... ¡Epa! ¡Felicidades campeón! ¿Cómo le va? Un gusto, muchas gracias. Ya la vamos a poner. Mira la que está abajo. Ya está recuperada. Y arriba de todo esto, queremos hacer todo esto y completarlo. Y el anillo. ¿Ustedes saquen una foto acá? Sí, un poquito más allá. Ah, sí. Están jugando. Están jugando. Están jugando. Están jugando. ¡Foto! 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 ¡Foto!